Bueno, vamos a empezar entonces con el seminario de hoy. Hoy tenemos a Florencia Mávile, que nos va a presentar un trabajo que tiene el título que aparece en pantalla, no lo voy a leer. Es uno de los trabajos que integran su tesis de doctorado, que recientemente defendió en la Facultad de Ciencias Sociales, donde trabaja también como investigadora en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, así que bueno, los dejamos con Florencia. Bueno, gracias a todos, gracias por estar de este lado y del otro lado del mundo virtual que tenemos. Como dijo Ale, este es un trabajo que forma parte de la tesis de doctorado. Si bien está como medio cerradito, porque había que cerrarlo, porque es el tercer paper, así que todavía tiene mucho trabajo por hacerlo encima, así que todos los comentarios que quieran realizar, observaciones, observaciones, y más, son todos más que bienvenidos. Bueno, el objetivo de este trabajo es analizar un poco las relaciones entre la oferta laboral colectiva en el hogar, las divisiones que producen del trabajo dentro del hogar, entre hombres y mujeres, y analizar la correlación que existe entre la oferta colectiva, la división del hogar, y el poder de negociación dentro de los hogares de hombres y hombres. Así que, la motivación principal para realizar este trabajo es la observación general de que la oferta de trabajo de las mujeres ha incrementado principalmente desde la segunda mitad del siglo XX, de que la oferta de las hombres está distribuida a una parte administradora de una pareja a lo largo del periodo. Por otro lado, se produce una reestructura de la división del trabajo doméstico dentro de los hogares, donde los hombres toman mejor participación en las tareas domésticas, pero sabemos que principalmente el trabajo doméstico todavía lo sigue haciendo la mujer. Y en este juego, la división del trabajo también muchas veces se puede pensar que está relacionada a las productividades relativas que pueden tener hombres y mujeres dentro del hogar, pero también puede estar relacionada a las normas de género preestablecidas o que funcionen en una sociedad para ver quién hace qué cosa del hogar. Así que, voy a tratar de abordar este tema. La evidencia empírica que hay respecto a la relación que existe entre la negociación dentro de los hogares y la división del trabajo doméstico es escasa y la que hay está prácticamente enfocada a países de desarrollo. Así que, en este estudio, lo que voy a hacer es analizar la diferencia en los procesos de negociación de parejas heterosexuales y de Uruguay en el caso de desarrollo, que se difieren entre sí en la división del trabajo doméstico y cómo eso afecta a la oferta de trabajo. Para eso, lo que voy a hacer es usar el modelo colectivo de oferta de trabajo con un factor de inscripción de Chapori, Fortuny y La Prá, que es del año 2002, donde los factores que voy a utilizar es la diferencia de ingresos no laborables que se asignan al hombre en el hijo de la mujer, o sea, la diferencia, y el hecho o la decisión de que las personas toman de estar casadas de su nombre. Y el objetivo, entonces, es comparar esos procesos de decisión que se producen en hogares que yo después voy a calificar como clasificatorios, como igualitarios, tradicionales y no tradicionales. Que ahora después les explico en la parte crítica del negocio. Las contribuciones del trabajo son hacia dos corrientes de la literatura de género, una que analiza los roles de género o las actitudes respecto a los roles de género, instintándolo de evidencia para el desarrollo de decisiones que se toman en el interior de los hogares, y que tienen relación con la decisión de cohabitar y estar casados en las instituciones laborales, y cómo eso afecta el poder de negociación y la parte de trabajo. Y a la literatura de normas sociales, que analizan la influencia de esta variable de las personas en una amplia variedad de variables de resultados en el mercado de trabajo que tiene que haber, por ejemplo. Los trabajos de Fernández, Bertrand y Gauze analizan los efectos de diferentes normas sociales sobre la probabilidad de que una mujer esté empleada, que tienen que ver con normas sociales relativas a las preguntas como si la mujer gana más que el hombre en el lugar, entonces es casi seguro que habrá problemas. Y Gauze también lo hace para Uruguay, pero sobre la probabilidad de estar en empleo, tener un empleo formático. Yo voy a medir las normas sociales en Uruguay, y utilizando una pregunta que es hecha desde la década del 91, en el departamento de los hogares, que es quién hace principalmente las tareas del hogar, sino que pregunta es la persona que se está encostando, si realizo o no esa tarea. Ingresos no laborales, tengo dos definiciones de ingresos no laborales, porque una se necesita para identificar las puertas del hogar, y otra es la diferencia de ingresos no laborales. En los ingresos no laborales del hogar, se incluyen todos los ingresos que no se pueden asignar a ninguna parte de la pareja, digamos, en particular, y los que voy a considerar como ingresos no laborales, y la diferencia de ingresos no laborales, porque se puede estar en una zona de las puertas. Toma en consideración que se pueden asignar directamente a las mujeres, las asignas y las familiares, a los hombres una jubilación o una pensión que tengan, o alguna regla de cartel que se pueda identificar dentro de los ingresos de los hogares y los hogares que la reciben. Así que, primero les voy a presentar un tema brevísimo, recientemente, lo que es el nuestro teórico, después les voy a mostrar la especificación enfírica, los datos, y esto que pasa con los iconos de las normas oficiales. Algo de resultados, corrección por temas de selección, y algunos concursos. Así que, el modelo de Chapón y Sporting Lacra, es el modelo colectivo de oferta de trabajo, es uno de los modelos pioneros, que genera toda una nueva rama en la cinta, respecto a modelos colectivos de oferta, y dejar de ver a los individuos como administradores y personales, y empezar a tomar en cuenta el problema del hogar, como en sí mismo. Bajo este modelo, lo que supone es que, el supuesto más importante del modelo en sí, es que todas las decisiones que se toman dentro del hogar son para el cliente, y eso lo que implica es que para cualquier conjunto de salario de los niños y mujeres, ingresos laborales, factores de distribución y características socioeconómicas individuales del hogar, se puede establecer un factor, un peso, un peso de pareto, que permite maximizar el problema de maximización del hogar, ¿sí? O sea que si tenemos que las decisiones son pareto eficientes, se podría plantear el problema de esta forma. Y Chapori en el 92 había mostrado que la solución al problema segundo... No, no reiniciar, seguro que no reiniciar, perdón. Chapori en el 92 había mostrado que el problema anterior es equivalente a un problema descentralizado de esta forma, donde cada individuo maximiza su utilidad, se está con la restricción musical, donde la restricción musical lo que incluye es un factor, sí que representa la parte del ingreso no laboral que se utiliza. En este proceso de maximización individual, se produce en dos etapas. En la primera etapa se decide qué parte del ingreso se asigna a cada miembro de la pareja, que se utiliza. Y después, cada individuo elige para sí el consumo y la parte del ingreso. Y bajo este modelo, o sea, bajo la puntuación del segundo modelo, se pueden obtener las funciones de oferta de los individuos que dependen exclusivamente, en el caso de las mujeres, de su propio salario y de la regla de distribución que tenemos en el centro del hogar, y de características individuales. Y en los hombros depende de su propio salario, de la diferencia de lo que le toca del ingreso no laboral, digamos, de la parte del centro del hogar, y también de su característica. O sea que, bajo este modelo, lo que se está suponiendo es que el salario de la otra persona solo va a incluir en la toma de decisión de la oferta a través de la regla de reparto que se utiliza. O sea que la regla de reparto lo que hace es determinar o afectar la decisión que tiene el individuo. Y esa regla de reparto es lo que se obtiene después de la desvivencia de las decisiones de la oferta. O sea que el salario de Natalia no te va a afectar a vos directamente, pero sí te va a afectar por la regla de reparto que tienen dentro del hogar. El PI es la parte del ingreso no laboral que se reparte al hombre y a la mujer. No, es la proporción, o sea, vos tenés un ingreso no laboral de 100, y ese ingreso no laboral de 100 va a tener un PI sub M y un PI sub T. ¿Sí? Uno para el hombre y otro para el hombre. Que en realidad es el total menos el ingreso no laboral, es el no laboral menos el PI sub T. Es la parte que a Natalia le toca 60 y a usted toca 40. Lo que dice ese modelo es que la oferta, su oferta de trabajo, va a estar afectada por el ingreso, por el salario de Natalia, y a esa regla de reparto. O sea que no es directa el ingreso. Para determinar tú la cantidad de horas que se necesitan marcado, impacta directamente tu salario e indirectamente, vía la regla de reparto, tu salario no. Bueno, y esa regla de reparto, ese PI, se puede derivar respecto a cada uno de esos argumentos, digamos, que se determinan, que son el salario de cada uno de los integrantes del hogar, el ingreso no laboral, y los diferentes factores de distribución que se incluyan en general. El rol de los factores de distribución es fundamental para poder identificar el modelo. Porque ahora, como les voy a mostrar, se tiene que cumplir una serie de condiciones respecto a las derivadas parciales de los factores de distribución y el ingreso no laboral, para que todo esto cierre igual. No es algo que sea difícil y que en dos por tres lo trabajamos. Es como que la teoría es bastante dura y tiene un montón de supuestos implícitos que hay que prestarlos a medida que vamos a volver. En particular, se tiene que cumplir que para que la regla de reparto esté bien definida, se tiene que cumplir que las derivadas parciales de las instituciones de reparto eran muy sinceras respecto al ingreso no laboral del hogar, multiplicada, significativamente, sin más de cero, y que haya una relación de proporcionalidad entre los factores de distribución y el ingreso no laboral. O sea que... Bueno, y el tema está en que no es posible recuperar completamente esta regla de reparto. Lo que se puede obtener de las estimaciones que se hacen son las derivadas parciales de la regla de reparto. Si éramos que obtener la regla de reparto en sí, habría que hacer supuestos adicionales, por ejemplo, de que los hombres y los mejores solteros, o los que están casados, o en pareja, se comportan igual a los que son solteros para poder llegar a una regla de reparto. Si no, lo que se reconstruye de esta regla de reparto es una regla de reparto genérica que es para todos, para hacer... Ni en su conjunto, pero... Pero que difieren en la constante. Y esa constante va a depender de las características muy visuales, pero es... Juan Carlos mira con cara raro. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. No, a veces no hay ingresos. Sí. Dale, parece perfecto. Siempre hay que autorreferenciar, porque si no autorreferenciamos, no. ¿Qué es lo que se llama? No, no, no todos los hogares han sido en niveles interlaborales, pero en el promedio, eso... Si me acabo, yo voy a terminar las cuestiones que lo que hacen es el promedio de una variable sobre lo que pasa en el promedio de reparto aéreo. No voy a ver en los casos con... O sea, no voy a tener un problema no lineal con las puntas. No voy a ver los extremos. No voy a ver el caso en el cual no hay ingresos no laborales. Perdón, usen el micrófono para los comentarios, porque nos lo perdemos todos. No, gracias. Porque había una pregunta de Ramón de si qué eran los ingresos no laborales y yo estaba comentando que capaz que estaba bueno aclarar que todos los ingresos... Ah, si siempre había ingresos no laborales. En los hogares no siempre hay ingresos no laborales y todos los ingresos no laborales son todos los que provienen de otras fuentes que no sea el trabajo. Por ejemplo, rentas, por ejemplo, transferencias de otros hogares, transferencias del Estado, todo aquello que no proviene del trabajo y suelen estar en las puntas, que creo que es lo que está diciendo Florencia, porque están los más pobres y los más ricos son los que tienen más ingresos no laborales de estas otras fuentes. Los ingresos laborales están en el centro de la distribución, es donde todos tienen ingresos laborales y probablemente algunos no laborales también, alguna transferencia de otro hogar o del Estado, todo eso marcha para no laborales. Gracias, Ale. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, los factores de distribución que se usan habitualmente en la literatura para poder identificar este tipo de modelos tienen que ver tanto con los ratios de sexo que hay por tratamientos, por áreas, diferencias en las legislaciones respecto a los divorcios, diferencias también en el punto de tratamiento, si se aprueba o no el aborto, si hay diferencias en el control de la tierra, si hay diferencias en el... Si tienen hijos previos, eso puede ser utilizado como parte de la distribución, porque puede afectar de forma diferencial la parte de trabajo del otro y, por lo tanto, también... Yo lo que voy a usar son esos temas que están ahí y la diferencia de ingresos laborales, que en muchos casos vas a cero y no uso el ratio de ingresos laborales y el hecho de estar casado para su cohabitación. En términos generales, el hecho... En el modelo colectivo de oferta de trabajo, la diferencia de ingresos no laborales lo que hace es que la persona enfica dentro del hogar tenga un mejor poder de negociación dentro del hogar y, por lo tanto, en términos de lo que afecta a la oferta es la que estiman, porque la estiman que se acerta directamente, el que es más rico oferta menos al... ...o trabajo y la persona que es más pobre o los relativos que no tiene que tener laborales termina afectando más en el... ¿Sí? Y en términos de estar casado o cohabitando, en realidad, en Uruguay, la legislación desde el año 2006 iguala la... ... ... la ley de cohabitación genera básicamente los mismos derechos que los que han causado o no y esto podría funcionar como un factor de instrucción en sí mismo si las leyes que hay al momento de desgastarse o no sé qué o de cohabitar son iguales y afectan en la misma propuesta. Igualmente, si bien yo lo que hago es un análisis definitivo para un periodo muy largo y esto es decir que son una diversidad en la diversidad y que eso también es lo que hay que ver a ver si puedo externar los periodos o ver si me he hecho un año urbano para estar todo en periodo. No voy a tomar más en consideración el cambio de la reglamentación pero sí voy a tomar el hecho para ver si hay diferencias en los hogares respecto a lo que dicen en transforme estico con el hijo. También de acuerdo al modelo colectivo el matrimonio podría si hay diferencias significativas en cuanto a lo que puede obtener una persona cuando se divorcia podría resultar como un seguro para las mujeres que se especializan más en el mercado en trabajar dentro del hogar o sea en el mercado que pierda por lo tanto experiencia y años de trabajo podría funcionar como una forma de seguro y por lo tanto podría generarles un mayor poder de negociación dentro del hogar de estar bajado o abierto. Bien la especificación empírica que supongo que se cumple para la uruguaya es que es un sistema de situaciones que tiene una forma semi-logarítmica que depende de los salarios de la fuerza de las mujeres y de los hombres dependen tanto del salario propio como del marido del que es el laboral del hogar de S1 y S2 que son los actores de institución S1 y S2 y S2 las diferencias de dirección laboral del hogar y el estatal pasado o no es una Dami y de características del hogar y personal estilos son dos errores que pueden estar correlacionados o no este sistema de ecuaciones se estima mediante un TOO porque no tengo variables que identifiquen claramente no pude conseguir instrumentos no es evidentemente fuertes como para poder tomar este por cierto bien para que se pueda obtener una regla de reparto que que se identifique y por lo tanto que se puedan obtener unas ayudas parciales en el reparto hay dos condiciones que se tienen que cumplir que son en primer lugar el test de personalidad colectiva que implica que los ratios de la de los asociados a los factores de distribución en la oferta de trabajo de los hombres y en la oferta de trabajo de las mujeres no tiene que ser estadísticamente diferente eso quiere decir por ejemplo M4 y S4 y M5 y S5 son los factores de distinción que están ofreciados perdón son los factores de distinción que están ofreciados con el tipo de M4 y S4 que diría cómo afecta que el ingreso de no laboral de los hombres sea mayor de las mujeres en la oferta de los hombres sobre el de las mujeres y este coeficiente que es un significativo a nuestro centro de otro factor de distinción que se puede lograr entonces Capor y Cortín y Cortá mostraron que el modelo colectivo no se puede rechazar en sí mismo la inclusión hay algo que no dije pero estaba en la conferencia anterior que es la inclusión de la diferencia de la diferencia de la diferencia de los hombres laborales entre los hombres dentro del hogar es un test directo de rechazo o no de la hipótesis de Lincoln Punning hipótesis que es el supuesto básico que plantea el modelo unitario de los hogares que dice que no importa de dónde provenga el ingreso la fuerza de trabajo siempre que aumenta el ingreso laboral o sea que si esa variable es significativa dentro del hogar para los dos con diferentes signos en realidad es mostrando que la diferencia de ingresos laborales le importa si el lugar de dónde viene el ingreso para poder determinar la fuerza bueno y la la regla de reparto en el caso de esta especificación concreta queda definido por esto y las derivadas parciales son con derivadas parciales que hay que derivar esto y el 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 bueno los datos que voy a usar son la encuesta continua de hogares de Uruguay en particular para estimar las ofertas de trabajo de los hogares y y la regla de reparto dentro del hogar voy a usar la encuesta del 2009 y voy a utilizar las encuestas del 91 hasta 2019 para mostrar las trayectorias de largo plazo en cuanto a las normas sociales la parte de trabajo la brecha de salarios entre hombres y mujeres de segunda y la muestra está restringida a hogares donde las dos partes de hombres y mujeres trabajan que están casados o cohabitan considero también las familias que no tienen hijos y que son musiares o recorrer también se restringe a personas que están entre 23 y 54 años de edad para evitar personas que ya salían del mercado de trabajo y los que están terminando del liceo y después la otra construcción importante es que me quedo con las áreas urbanas que no tengan información habitante y que alguna bueno y otra restricción es que que alguno de los dos miembros del hogar haya respondido a la encuesta o sea que no quiero un tercero informándome por la encuesta de novage que se fueron al hogar no encontraron ni al jefe de hogar ni al cónyuge y por lo tanto respondió el tío el sobrino o mayor de 18 años y eso se convirtió solamente con los que respondieron con los hogares en los que el jefe o la pareja respondieron y utilizando la pregunta esta de si es Natalia quien realiza principalmente los seres del hogar y Nacho responde sí o no y después le pregunta a él si sos vos el que realiza principalmente los seres del hogar y él responde sí o no y en paz esa pregunta yo hacer esta clasificación que son hogares tradicionales donde son las mujeres y las mujeres de México los hogares igualitarios donde tanto hombres y mujeres dicen hacer tareas domésticas y los hogares no tradicionales donde la mujer no realiza tareas domésticas que son los casos en los cuales responde solo el hombre lo realiza o que ninguno de los dos y por lo tanto subcontratan servicios o tienen a la madre de alguien y esto pero siempre están brillando gracias esta figura lo que muestra es la evolución de la edición del trabajo doméstico en Uruguay entre el 91 y el 2009 acorde con la clasificación que lo que acabe decir y utilizando las clasificaciones iguales en la misma muestra durante todas las mismas restricciones en la muestra y lo que se observa en general bueno primero que nada hay algo que salta a los ojos que ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó? y pasó exactamente exactamente ¿qué pasó? pasó desde acá abajo del 91 hasta el 2009 preguntaban ¿es Pulamito? me falto para darle entre paréntesis ¿es Nacho quien realiza a los que hacer el hogar? y a partir del 2010 yo no sé qué les pasó si es que vieron que eso se presentaba yendo a un día de carajo o no sé qué fue lo que pasó realmente no entiendo dijeron vamos a agregarlo principalmente porque en realidad no queremos saber si hace algo dentro del hogar sino que queremos saber quién lo hace principalmente el problema que seguimos teniendo es que para todas las respuestas tanto hasta el 2009 como del 2010 en adelante ¿qué pasó? cualquier cantidad de miembros del hogar pueden realizar principalmente la tarea dentro del hogar no hay que si la hace principalmente Nacho Natalia obligatoriamente tienen que tener un no para responder claro principalmente tendría que ser uno solo pero no no sucede cuatro principalmente no a mí tampoco me parece tan mal pero por eso es el cambio ese abrupto en la fe ahora lo que en general se ve es que los hogares tradicionales donde la mujer era la que realizaba principalmente o realizaba las tareas del hogar cayó hay una caída bastante interesante e importante a lo largo de estos últimos treinta años y que como contrapartida los hogares que son más igualitarios empezaron no más lo que no varía prácticamente durante todo el periodo es la proporción de hogares donde es el hombre que realiza los hogares o que contratan servicio de los hogares o sea que hay un cambio en las normas por lo menos la percepción que tenemos porque capaz que no es un cambio real sino que es una percepción de lo que está bien visto que se responda en una empresa de hogares algo está pasando pero me voy a me fui dos tres slides más para adelante y ahora vuelvo porque esto me llega justo enseguida a aquellos que ahora me cuentan esto es la proporción de horas de trabajo doméstico en el total de horas de trabajo doméstico que se realizan en Uruguay de acuerdo a la encuesta de uso del tiempo Uruguay de 2003 esto es una observación para el año 2013 y esto son distribuciones de carne ¿sí? lo que tiene de bueno la encuesta de uso del tiempo es que también tiene esta pregunta porque es una cúmula de la encuesta de uso del hogar entonces yo sé quiénes respondieron los que hacían y quiénes no hacían principalmente los trabajos dentro del hogar entonces dije bueno voy a fijarme a ver si tiene alguna correlación entre esta clasificación que estoy haciendo y lo que efectivamente pasa con la encuesta de uso del tiempo que la encuesta de uso del tiempo tiene que preguntar todas las horas que realizan todos los interesantes entonces lo que se muestra ahí es la proporción de horas de trabajo doméstico que realiza el hombre sobre el total de horas de trabajo doméstico del hogar y efectivamente hay una correlación bastante alta en los hogares tradicionales donde la buscar es la que realiza el trabajo doméstico que está corriendo hacia la derecha y en la secuestión que no hace nada o prácticamente nada es bastante alta hay un corrimiento hacia la derecha en los hogares más igualitarios donde el hombre hace algo no el 50% pero algo hace pero también tenemos hombres que hacen todo y justo ese día la mujer no hizo nada y más corrido los no tradicionales que también son suscriptores ya que está bien no me crean todo lo que les estoy diciendo respecto a la reclutación que yo hice pero algo de correlación con lo que pasa realmente en la distribución de tareas dentro del hogar está pasando ahí bueno esto es la brecha salarial entre hombres y mujeres a lo largo del tiempo una observación que en los comentarios me hicieron en la defensa fue sacar los hogares muy tradicionales solamente que está dentro de los voluntarios porque no hay una disminución en la brecha salarial entre hombres y mujeres lo que sí se puede observar que en la mayor parte del periodo las mujeres que pertenecen a los hogares igualitarios tienen una ventaja respecto a los hogares no tradicionales donde la brecha es mayor la línea punteada azul oscura siempre está por encima o casi siempre está por encima de lo que es la jerogía tan clara con eso implica que las mujeres de los hogares igualitarios tienen una brecha transversal y este otro que tampoco se ve mucho muestra la evolución en la oferta de horas que realiza el hombre y el mujer como estado de trabajo perdón en el caso de las mujeres en los hogares tradicionales hay una levísima disminución en la cantidad de horas que ofertan en el mercado lo que sí hay es un incremento en la cantidad de horas que trabajan por lo menos oferta mayor cantidad de horas seguro las de los hogares más igualitarios que las de los tradicionales y en el caso de los hombres hay una disminución sostenida de todos los hogares de las ofertas de las horas que trabajan los hombres en términos esto es un resumen como de lo anterior pero solo para el año 11-19 que se mantienen las diferencias en términos de los factores de distribución que eran las cosas que no les mostré porque no 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 ver qué es lo que pasa con los factores de distribución a lo largo del tiempo la diferencia de ingresos no laborales está definida como el ingreso no laboral de los hombres y no el ingreso no laboral de las mujeres por lo tanto si es negativo porque las mujeres tienen un ingreso no laboral no laboral de los hombres y en los hogares tradicionales que a la vez y de aquí son los que tienen menor nivel educativo son los hogares que tienen mayor ingreso no laboral de los hombres y en términos generales no les voy a decir qué es lo que tienen pero lo que sí se puede ver es que no se puede ver nada es que personas más jóvenes más educadas y más ricas tienden a tener una introducción más igualitaria de los hombres y en términos de resultados de las estimaciones empíricas bueno esta es la estimación de las puertas no exigidas en el modelo eso son un montón de una charla de números lo que importa es que el ingreso no laboral es significativo para para la oferta en casi todos en los es significativo para aplicar la oferta de trabajo en casi todos los tipos de hogares hombres y mujeres y que la diferencia de ingresos no laborales también es significativa así como lo es el hecho de estar casado o por ejemplo el hecho de estar casado es significativo en los hogares en los hogares igualitarios y la diferencia de ingresos no laborales es significativa en los hogares tradicionales lo importante es que tienen signos diferentes no tienen el mismo signo ¿está? si no tienen el mismo signo en este caso que es el negocio tradicional que no va a su significativo el signo se ha puesto y que el signo se ha puesto quiere decir que afectan la puerta de trabajo de forma y eso es lo que hace que termina haciendo que el modelo colectivo sea válido de hecho el test es el test que es el test de igualdad de los ratios de los 47 estadios de hoy y los P valios asociados a cada uno para que ninguno de ellos sea válido y esta otra tabla es el test de proporcionalidad que es el test que se puede cumplir para que esté bien para que esté identificada la regla de reparto para los hogares tradicionales no se cumple para ningún factor de distribución que sean significativos o deficientes y por lo tanto si bien se los voy a mostrar los resultados sobre la regla de reparto de los hogares tradicionales le voy a dar cualquier cosa ¿por qué? porque no se cumple este supuesto y efectivamente da capacidad eso es lo que tengo de distribución y bueno y este es el resultado importante de la estimación que es que ¿qué puede ser la regla de reparto dentro de los hogares por el estado si la primera columna tiene que pagar para toda la muestra que tengo del 2009 y después para la clases que hizo el peduato igualitario y tradicional y el peduato se dice que está ahí pero no y en particular lo que se observa es que el salario de las mujeres esto es la regla de reparto o sea ¿cómo afecta cada una de estas variables al ingreso no laboral que se le va a cenar a las mujeres? o sea que un incremento marginal en la tasa de salario de las mujeres no afecta significativamente a ningún tipo de hogares en cambio un incremento marginal en la tasa salarial de los hombres de un 1% reduce lo que recibiría una mujer en 6,7% en los hogares tradicionales pero no es significativo el resultado en los hogares de los hogares después por ejemplo un incremento de un dólar del ingreso no laboral del hogar el ingreso total no laboral de ese dólar que aumentó con 2 dólares de ese dólar que aumentó en los hogares en los hogares tradicionales 56,7% o 0,567% centavos punto iría para las mujeres y el restante 0,48% 3,3% para los hogares tienen los hogares igualitarios ante un aumento de un dólar hay 60 centavos que van para las mujeres y los 60,40 centavos van para los hogares entonces tanto los hogares tradicionales como los igualitarios la mayor parte del ingreso cuando aumenta el ingreso no laboral se destina a las mujeres pero hay un coordinador o sea los hogares igualitarios las esferas reciben un poquito más esa diferencia significativa no, no es significativa también y los hogares no tradicionales y en los hogares eso que explicaste del 0,567% y en los hogares no tradicionales no, es que no había que explicar para los hogares no tradicionales y lo y lo para y te hago la otra pregunta en la encuesta hogares del 2019 hay 42.000 hogares y acá hay 4.000 hogares bueno primero lo primero el 105 que es lo que sí para que la regla para que estas derivadas parciales sean válidas y nos digan algo se tienen que cumplir dos supuestos el primer supuesto es el de racionalidad colectiva que lo cumplen todos los hogares perfecto el segundo supuesto que tienen que cumplir es la proporcionalidad de los factores de distribución respecto al ingreso no laboral del hogar y eso los hogares no tradicionales no lo cumplen para ninguno de los dos factores de distribución no son significativos o sea o sea la diferencia el 10% es que las nubes que son iguales se rechaza la nubes para los no tradicionales los no tradicionales lo puse porque no puse ¿qué? ¿qué? 1 con 3 es el principio y lo que está en paréntesis recto es el x cuadrado es el x cuadrado con 1 con 2 y 1 con 3 ya lo verifiqué y ya lo había hecho por lo menos tiene sentido de consumo de nada razonable bueno en el caso de los de la diferencia de ingresos no laborales de acuerdo a esto mismo la diferencia de ingresos no laborales 4 en el 4 solamente y el resultado da que en los hogares igualitarios esa variable no significativa para explicar cambios en la distribución de la regla de reparto de los hogares pero sí en los de hecho lo que están diciendo ahí es que se aumenta un dólar la diferencia de ingresos no laborales de los hombres respecto a las mujeres el ingreso que recibe la mujer si disminuye el ingreso no laboral del hogar que recibe la mujer disminuye en 0,73 así que no se hace al recibir al deja de recibir al bote menor y el hecho de estar casados afecta significativamente a los hogares igualitarios que también significamos que es la proporcionalidad de la edad significativa y le da mayor poder de negociación dentro del hogar o cuando están tratadas las mujeres no hogares igualitarios que cuando no y esto es como una nada tendría que fijar a ver cuántos voy sacando a medida que voy poniendo restricciones. El tema es que no, no me acuerdo, pero lo puedo ver buscar. No, si pueden no tener hijos. Pueden no tener hijos. No, no. No, de hecho, una de las variables que se incluyen en la... No importa. Las restricciones son que tengan entre 23, que los dos miembros de la pareja tengan entre 23 y 64. O sea que si tengo alguien de 20 y alguien de 25, a ese ya lo saqué, porque no cumple con que los dos tengan entre 23 64. O al revés, ella tiene 60 y él tiene 68. A esa pareja tampoco la consideré porque él ya tiene más de 65. Entonces ahí ya me quedo con menos. Después son los de los de áreas urbanas. Después son... Y la restricción esa de que uno de los dos tenga que responder la encuesta también lo agrego, porque eso influye en la cantidad de... Hay un... Como un sesgo ahí. Y finalmente hice como... Hice una corrección por sesgo de selección. Esto lo voy a pasar muy... No es más que nombrarlo. Hay una diferencia solicitativa entre las tasas de participación de hombres y mujeres. La brecha en la participación en los hogares igualitarios es considerablemente menor o casi en la dirección. Entre hombres y mujeres sí hay una brecha gigantesca entre los hogares tradicionales en la tasa de... Y en general el resultado es que hay selección en el caso de las mujeres no... Y los resultados ahora tengo una cuesta de 7.000 hogares Ah, pues en el otro los dos tenían que estar trabajando. En la... En... No sé. Ahora tengo 7.777 hogares que eso capaz de... Buena más. Este... El tema está acá en que... Está como... Tengo este problema de que no pude buscar GM para... Para limpiar el problema de los salarios no solo en la selección sino también en la situación de las ofertas los de los salarios al incluir la muestra completa cambian los signos pero si miro la parte de los ingresos no laborales el ingreso no laboral la diferencia de ingresos no laborales y el hecho de estar casado los resultados son muy similares menores en más un grupo alguno otros son grandes pero tal resultados sobre ingresos no laboral de diferencia de ingresos federales y de diferencia de ingresos federales y que en términos generales las conclusiones de su trabajo que todavía tiene bastante mucha cosa es que las personas por lo menos en lo que se ve de Uruguay es que los más educados los jóvenes y los fricos tienen una institución del trabajo doméstico multidactaria o con la institución multidactaria que las derivadas de las reglas de repartos muestran que ante un aumento del ingreso no laboral del hogar se transfieren en mayor medida hacia las mujeres y los ingresos no laborales extra cuando los hogares son más multidactarios que los ingresos profesionales y que dividen en hogares tradicionales reducen la oferta de trabajo de las mujeres cuando en los hogares tradicionales el hogar de negociación se reduce para las mujeres cuando la diferencia de ingresos laborales aumenta el trabajo de los hombres y el hecho de estar casado aumenta el trabajo de los hombres y el hecho y finalmente si bien no hay si bien las normas sociales que se registraron en el trabajo no son las que explican las diferencias que hay dentro de los hogares lo que se demuestra es que el escorrimiento de esta distribución no había que se considera la 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 Gracias. Sí, esto varía de acuerdo al lugar del país. Ah, lo controlaste, no... Todas las variables de control que se incluyeron en la regresión de la estimación de las ofertas incluyen región, edad, nivel educativo, si eran oriundos de Montevideo o si sabían... El lugar del nacimiento, si tenían hijos, la cantidad de hijos propios en el hogar, la cantidad de hijos de la mujer o la cantidad de hijos del hombre. ¿Quién respondía a la encuesta? De todos, sí. Capaz que es práctica común. Reiterar, no siendo economista, capaz que es práctica común controlar y al revés, no mostrar si hay o no diferencias. Es decir, yo quiero decir, a lo mejor estaría bueno saber si hay o no diferencias. Por ejemplo, vuelvo a reiterar, en partes como mucho más urbanas, por más que hay un corte, no es lo mismo, por más que 5.000 para abajo no consideran, no es lo mismo cualquier ciudad chica que la ciudad es más grande, no sé, pregunto. La revisión por región que hice fue Montevideo y área metropolitana, sur de Río Negro y norte del Río Negro, y la diferencia está en que hay una diferencia en la proporción de hogares igualitarios tradicionales y no tradicionales, que creo que lo saqué de la presentación y que no traje el paper, perdón por ese desliz, que llega a ser del, sí, no, no está acá. Pero es como si te dijera que la mayor proporción de hogares igualitarios estaba en Montevideo y área metropolitana, después los tradicionales, cuartes, la mayor proporción de hogares tradicionales estaban en el norte y en lo que sería la región sur del país, sin considerar Montevideo y área metropolitana, rondaban el 30-40% de hogares tradicionales, o sea que había una mayor distribución también de tareas de trabajo doméstico. Sí. Yo quería preguntar si estos hogares que no tienen ingreso no laboral, ¿no? Ahí como que el modelo este, el modelo teórico, como funciona diferente, no sé cómo, pero funciona diferente. Si te parece que pueden darte una forma de comparar o cierta evidencia de la pertinencia al modelo, ¿no? Mirar por separado los hogares que no tienen ingreso no laboral. No, yo creo que no. Pero porque es en media también. Vos en el promedio de la sociedad no andás fijándote los que tienen de los que no tienen ingreso no laboral. Y el efecto es el efecto promedio, siempre. A no ser que lo hagas por cuartiles, de algún, de algo, ¿no? Por quintiles, ¿no? Que agarras una distribución, las bebidas son quintiles, cuartiles o etcétera, que hagas ese tipo de relación. Pero si no, en los ingresos no laborales, en todas partes del mundo hay quién tiene y quién no tiene. Y no. En términos generales, los resultados que yo encuentro se pueden comparar con cosas que se encontraron para Estados Unidos y para Francia, para... ¿Para dónde más era? Ya me olvidé. Y los resultados no son... De lo que me da a mí acá no es tan loco respecto a lo que encontraron en otros lados. Eso está todo en el documento, pero yo ya me olvidé y hice... Todos. No, 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 sí, sí. ¿Para el promedio de hogares? Vos lo estimás para el promedio de hogares. Está bien. Pero el modelo tenía un I. Yo vi un I. Está. Es lo teórico, está planteado para un hogar. ¿Sí? ¿Pero ese hogar promedio tiene ingreso no laboral? Es el hogar promedio tiene ingreso no laboral. Y bueno, si vos tenés una subpoblación que ninguno de ellos no tiene ingreso no laboral, tal vez podrías usar esa subpoblación porque ahí sabés que el modelo no aplica. En el promedio de esos, el modelo no aplica. Su oferta laboral, colectiva, no sé cuánto, que no entiendo nada, funciona distinto. Capaz que podrías ver una diferencia en cómo esos hogares en promedio, el hogar promedio que viene de esa subpoblación ofrece su trabajo respecto de la otra subpoblación donde sí aplica el modelo. No, no, no es para limpiar nada, para comparar esas dos cosas. O sea, no sé, no sé para qué. O sea, en realidad, respondiendo a Florencia, eso que se te ocurre no sirve para nada. Está bien. No, pero, o sea, el tema está en que para los hogares que no tienen ingreso no laboral, el modelo no sirve, digamos. Claro, un modelo alternativo. Un modelo alternativo. Está. Imagínate, voy a hablar todo lo que no tiene en el hogar, ya todo lo mismo. ¿Por eso que está bien? Realmente, la rando, mi modelo, parte de la base, la clave de todo esto, es el ingreso no laboral. No, es, es, no, no, la clave está en que es cómo se reparte el ingreso no laboral. Si no hay, si no hay ingreso no laboral, no tenés nada para repartir, y punto. No, tenés que hacer el modelo sin eso, ver cómo, hacer otra cosa. capaz que no sé si algún economista te dijo esa pregunta, pero capaz que estaría bueno saber de estos hogares cuántos no tienen ingresos no laborales, porque yo me imagino, yo me imagino que no deben ser muchos, los que no tienen ingresos. Común no. No. Claro, ingresos no laborales son todos los ingresos que tiene, claro, transferencias de otros hogares, los padres que le pasan a los hijos, todos esos ingresos no laborales. Juanjo que es, Juanca. Tu transparencia 23 o 24, me parece que es la que hace las grafiquitas de cómo van creciendo los hogares. No, la que los... No. Esa. Esa. Marroy tiene una pregunta que la hace en todos los seminarios. Que hoy le toca a vos. No, a mí me toca al revés de la pregunta de Marroy. Pues la pregunta de Marroy es, ¿Y este modelo en qué casos se aplicaría o a qué datos se aplicaría o en qué situación se aplicaría? Hemos tenido muchos seminarios en los cuales no hay respuesta para eso, digamos. Básicamente en el... ¿Eh? No, 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 al contrario. Y tu caso es el ejemplo contrario, digamos. Vos tuviste que luchar con unas variables Y que son la proxy de la proxy de la proxy de... que son... que son... Y no solo eso, sino que en el medio te cambia la pregunta, además. Es rarísimo. Y lo que más me llama la atención de esto es en el gráfico de la izquierda cómo la sociedad va cambiando desde el 90 hasta el 2010 casi o el 2009 va cambiando a una velocidad infinita de los hogares estos presuntamente igualitarios y de vuelta lo mismo vuelve a pasar en los... Sí, no sé qué van a... O sea, el próximo cambio no sé por qué la gente mira esta pregunta. De hecho, es el primer trabajo por Uruguay que agarra esta pregunta para mirar para hacer algo de esto. No... 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 Por eso, ¿no? O sea, es una percepción que hay en la sociedad que realmente... Pero está. Esto, si bien es como una cosa rara, es el gráfico que mostré en la encuesta de uso del tiempo. La encuesta de uso del tiempo no está tan lejos. O sea, hay como una escalerización bastante definida entre los hogares que hacen los hombres y los que no hacen. o sea, que... Está, es como raro, pero... Es divertido también. No, la velocidad... Vos... Vos sabés que lo hice por cohortes y no hay diferencias. O sea, la tendencia es la misma. La hice por cohorte de nacimiento y la... No, este... Al final no me acordaba si habías puesto como restricción que no... El tema de tener hijos no era un problema. Entraban. Lo que no me acordaba era el tema de... Este... Parejas hetero o digamos o este... Hetero. Está. Este... Y la otra cosa era este... Pensando en oferta a mercado laboral, yo qué sé, no sé, muchos de nosotros teniendo empleo como fijo no tenemos mucha capacidad. Sí, imagino. O sea, siendo, por ejemplo, docentes, no sé qué tantos tenemos capacidad de ofertar más de lo que habitualmente hacemos, ¿no? No tengo idea, digamos, tampoco no sé cuántos son esa cantidad, digamos, de personas que, aunque quisieran, no tendrían más para ofertar. No, pero hay un... En los hombres hay una disminución importante desde los 90 hasta ahora para todos de la cantidad de horas que ofertaban en el mercado, en los 90 trabajaron en promedio 53 horas y en el 2019 estaban trabajando 44. O sea, que disminuyeron, ¿cuánto? 8 horas, más o menos, que es un montón. Hay un cambio muy, muy importante y las mujeres aumentaron también, o sea, no, no, es todo trabajo en el mercado. la cantidad de horas que dice, o sea, eso de que caería en la cantidad de horas que se va a hacer con el tipo de trabajo que dice, no, se dice, no, 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 ¿algo más? Ustedes están callados allá. ¿Algo más? ¿Algo más?